Hey, yo solo a ustedes lo uniformo, puedo hacerlo, yo te meto en cloroformo La primera vez que rapeo en este parque, igualmente, bobo, en esta plaza me corono Hey, cerra la boca para mi, por no entendés, que yo te rimo siempre, amigo, yo te traigo la fluidez Dice que me asesinan, eso de nada que ver, si todavía no saliste de la PC ¡Fuerte! No salgo de la PC, pero ya empecé a rimar, amigo, todos empezaron en el PC Y si no, igual más que vos, pruébese, al menos mi compa, una como vos, yo se agotaste Escuchame una cosa, yo empecé como un cancerbero, bien sabés que en esto yo soy placentero Vos andás a jugar al platero, porque sabés me chupás el nabo entero Hey, guacho, me parece que te mando a caminar, decís que me traes la fluidez, entonces ¿dónde carajo está? Porque la verdad es que no la encuentro, no la encuentro donde está Dale, guacho, por favor, dame algo que no esté en el pedestal No, no está en el pedestal, lo traigo en la mano Para mí tu estilo, hermano, es como medio insano Este agarra el banano, yo no lo entiendo, mi hermano A ver, digan todas las cosas de su ser inhumano Bueno, amigo, pero acá vengo y soy un rapero, amigo Vos que te haces, el puto cancerbero Si sos un, como el comer mero mero, amigo ¿Qué te pasa acá si llegó el puto barrero? ¡ÚLTIMA! Bueno, vos sabés acá, yo sueno bien sabroso Igualmente, aunque sea mero mero Yo sueno bien cabrón, hermano, soy famoso No me importa nada lo que digan todos estos campos ¡Tiempo! ¡Riva para los pibes! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí te va a competir!